Mary, Peggy, Betty, Jury Un día es de nieve Cabe si todos los ojos te vierte en amor No nos envía, no se envería No nos envía, no se envería Mary, Peggy, Betty, Jury De labios en flor Es como el cristal de la ensalada No nos envía, no se envería Es como el cantar de la humanidad Tu panza y al dulce hechizo de pedir Y mirar así, como para el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas No nos envía, no nos envía